Queridos hermanos, hoy el Señor nos regala la fiesta de San Matías. Matías es un apóstol muy cerca de todos nosotros, quizás el más cerca de todos nosotros. En Matías se resume la historia de todos los apóstoles. En Matías resplandece el amor de Dios, la fidelidad del amor de Dios. Matías es lo que el Espíritu Santo vendrá esta noche en el Vídeo de Pentecostés a sellar en todos nosotros. El amor fiel, el amor testarudo, el amor hasta el fin. Y este fin siempre es más allá. Yo os he amado hasta el final, hasta el fin. Pero ¿cuál es el fin? El fin no es Judás. Matías ha sido elegido porque dice la palabra, Judás se había ido al sitio que él había elegido. Nosotros no sabemos si ha ido al infierno, sabemos que se ha jolgado, que se ha matado. Entonces, Matías sustituye a Judás, pero mucho más. Matías es una nueva página del amor de Dios. El amor de Dios no se ha parado a la muerte de Judás. El amor de Dios ha ido más allá. El amor de Dios ha dado una vuelta a la página y ha empezado otra historia ligada a la de Judás. Porque si Judás nos hubiera matado, Matías no hubiera sido apóstol. Escucha bien esto, Judás es el que ha rechazado el amor de Dios. El que se ha encerrado en sí mismo, en sus esquemas, y frente a su fracaso, frente a su pecado, cuando ha tomado conciencia de lo que había hecho, no ha podido con ello. No ha podido con su realidad, ha tenido que matarse, ha tenido que apagar el sentimiento de remordimiento de la conciencia. No ha podido dejarse abrazar de Cristo crucificado. No ha podido esperar el perdón, que llegara el perdón en su vida. No ha podido, se ha quedado en sí mismo. Judás es la imagen de quien, por orgullo, por soberbia, no puede acoger y experimentar la alegría llena, cumplida, de la que habla hoy nuestro Señor Jesucristo. Os he dicho esas cosas porque mi alegría, mi gozo, sea en vosotros, y vuestra alegría, mi alegría en vosotros, y vuestra alegría, que sería la mía, llegue a cumplimiento, llegue a plenitud. Judás es la imagen del hombre que nunca está alegre, que nunca es feliz, porque siempre se está mirando a sí mismo. Se pone una tarea, se pone un objetivo, se pone una altura, donde llegar, pone un target en su vida, no sé, de cualquier sentido, espiritual, humano, de trabajo, de cuerpo, de aspecto físico, o lo que sea. Judás es el hombre incapaz de ser feliz, el hombre que murmura, el hombre... No, Matías no, Judás, perdón. Judás es el hombre que nunca es capaz de ser feliz, es un necio, siempre murmura, él piensa de saberlo todo, él piensa de haberlo entendido todo, es muy inteligente, tiene la bolsa, tiene la bolsa, con el dinero, administra. Y sabemos todas las parábolas sobre los administradores infieles. Judás eres tú y yo. Judás es la elección tirada a la basura. Judás es el hombre que no ha sabido guardar, defender, luchar para su elección, para su primogenitura. Y la vendida, ¿cómo ha hecho Esaú? Esa es la situación que hemos visto ser común a la de Pedro. Pero más, porque Pedro se ha abierto a la gracia. Judás no. Judás es la primera posibilidad. Judás es el hombre que ha pensado elegir él a Cristo. Judás nunca ha sabido pasar a la gracia. Judás es la parte de todos nosotros que no logra, que no quiere pasar a la gracia, que no quiere abrirse. Testarudo, el hombre que tiene un corazón duro, una mente dura, que nada la puede hacer muelde, hacer abrirla. Esta parte de nosotros, el Judás que está en nosotros, tiene que matarse. Solamente tiene este éxito. Morir, ahorgarse, matarse. Ir al sitio que él ha elegido. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al sitio donde nosotros queríamos ir? ¿Os acordáis de esa palabra de ayer? Otro te ciñerá y te llevará donde tú no quieres ir. Bueno, Judás es el revés. Es el hombre que va sólo donde quiere ir. Sólo donde su cabeza, su razón, le dice que es la verdad, que es el sitio justo. Entonces va al divorcio, va a pecar, va a sufrir, va a hacer sufrir su novia, va a hacer sufrir su novio, su marido, su amigo, su mujer, sus hijos, sus padres. Entonces, lo que toca, destruye. Este es el hombre del orgullo, el hombre viejo. El hombre que ha sido elegido y no ha podido permanecer en el amor de Dios. No ha podido permanecer en el amor de Cristo. Entonces, ha ido donde él quería ir. ¿Tú has hecho esa experiencia? Yo creo que sí. Yo creo que tú hayas hecho esta experiencia y lo hayas empezado a ver. Algunos, más. Algunos, menos. De todas formas, todos hemos experimentado que tenemos esta parte de Judás, que se va a matar. Y haciendo sufrir a sí mismo y a los demás. Pero hoy, hoy, se abre una puerta frente a Pentecostés. Frente a una vida nueva. Finalmente, por fin, puede empezar una vida nueva. Quizás has estado de novio con un chico, con una chica, que se ha portado contigo. O tú te has portado con ella o con él. Como Judás. Lo has traicionado. Lo has hecho sufrir. Y has sufrido la traición del otro. Ver fracasar tus planes de vida, tus planes de amor. Pero, no es cierto que tenga que terminar así. No. Hoy es impresionante. Porque hoy, con San Matías, nosotros festejamos, nosotros alabamos al amor de Dios, que es más de Judás. Es más de la parte de Judás que nos ha hecho sufrir y ha hecho sufrir quien está a nuestro alrededor. Que ha machacado y ha destruido amores, relaciones, situaciones, amistades. Cristo tiene poder sobre eso. Hay un lugar que es para ti. Hay un lugar, hay una primogenitura que, aunque tú la desprecies, tiene otra posibilidad de ser resucitada. De resucitar. De volver a vivir. De volver a mover tus pasos. A mover tu vida. A que tú puedas vivir siguiendo tu primogenitura. Tu naturaleza, que es la de Hijo de Dios y Apóstol. Hay un sitio en los doce que es tuyo. Tu hombre viejo lo ha destruido. Tu hombre viejo se ha ahorgado. Tu hombre viejo se ha matado. Tu hombre viejo ha ido donde querías y se ha matado. Bien. Hoy, mal, claro, porque has sufrido. Pero hoy vas a empezar otra cosa nueva. Hoy es frente a escostez. Hoy la resurrección de Cristo llega a ti. La resurrección de Cristo, la vida nueva de Cristo, la obediencia, el amor al otro. Esto que ha dicho hoy el Señor. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado y permanezco. Esto es la raíz de la alegría. Esta es la posibilidad de ser alegre. Guardar el mandamiento. Guardar la misión. Porque mandamiento quiere decir misión. Lo hemos visto muchas veces. En hebraico la palabra mandamiento no es algo de moralista, de legalista, ligado a un esfuerzo. No. Es pura gracia. Porque por eso el Señor dice, no sois vosotros que me habéis elegido a mí. Sino que yo os he elegido. Pero yo he pensado en ti. Yo me he fijado en ti. Así como es. Como eres. Yo sabía que tú te ibas a matar. Yo sabía que tú ibas hasta allá. Que eres un tonto. Que eres un cobarde. Que eres un pecador. Y te he elegido. Y hoy te presento, Matías. Hoy te presento tu nueva posibilidad. Porque el amor de Cristo, que revela el amor del Padre en el Espíritu Santo, siempre ofrece esta segunda posibilidad a ti para vivir como apóstol. Para guardar tu primogenitura. Para guardar el mandamiento. La misión que Dios te ha entregado. Que Dios te ha encomendado. ¿Qué es? Casarte. ¿Qué es? Vivir como un esposo santo. Como una esposa santa. Empezar otra vez un noviazgo. Empezarlo apoyándote completamente en esta experiencia que has hecho tuya y del otro. O de la otra. Ahora, sí, sí puedes. Todo se renueva. Cristo hace todas las cosas nuevas. Todo puede renacer. Y el Espíritu Santo es el autor. Es el Espíritu Creador. El Espíritu de la verdad. Lo que el Padre, el Padre, ha dicho al Hijo, el Espíritu Santo. Las palabras del Padre son el aliento. Son empapadas, movidas. Y llegan a ti por medio del Espíritu Santo. Que te la deja escuchar y te la hace guardar. Acoger y guardar para que se graben en ti. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el mandamiento? Tu misión. Tu misión de amar. Amar. Permanecer. Vivir. Morar. Arraizgarse. Poner las raíces. Poner toda la vida en la roca que es Cristo. Que en este amor que va más allá de todo. Es amor que no sos... Nada. ¿Qué puedo decir más? Un amor infinito. Un amor que no guarda rencor. Que no guarda juicios. Que te ama, te ama, te ama. Y te coge. Y cambia tu vida. Te cambia tu corazón. Como esa sinfonía maravillosa que hemos escuchado aquí en Tokio. Esa sinfonía que toca el corazón y cambia la vida de las personas. Porque el amor, la sinfonía del amor, del amor perfecto, del amor que tiene una orden, que tiene una belleza en sí. Esta sinfonía toca el corazón y lo cambia. Y este es el soplo del Espíritu Santo. Que hoy va a llegar a ti. Y tú puedes empezar algo nuevo. Que tú ni te puedes imaginar. Lo viejo ha pasado. Perdona. Perdona al otro. Perdona de ti mismo. Perdónate. Perdón. Padre. Perdónale. Porque no saben lo que hacen. Perdónale. Ama. Déjate amar. Y ama. Y en este amor ama. Entrégate. Empieza otra vida. Lo viejo ha pasado. Todo es nuevo. Todo es completamente nuevo. Un amor nuevo. Una vida nueva. Un respeto hacia el otro nuevo. Poder respetar. Poder guardar la castidad. En el noviazgo. En el matrimonio. Y también como presbíteros. Como monjas. Para entregarse completamente. De manera pura. De manera limpia. De manera sincera. Poder ser sincero. No tener que esconder nuestras debilidades. Algo completamente nuevo. La vida de Cristo en ti. La vida de Cristo en ti. Por eso el Señor hoy te da a ti. Te da a ti. Amor. Amor. Lo que ha oído el Padre. Amale. Amale. Yo le amo. Amale. Yo le amo. Amale. Amale. Este es el fruto. Que tú estás llamado a dar. El único fruto que permanezca. El único fruto. El amor de Cristo en ti. Hacia tu novio. Hacia tu novia. Hacia tu mujer. Hacia tus hijos. Hacia sus padres. Hacia tu hermano. Hacia tu enemigo. Cuando el otro se vuelva enemigo. Cuando el otro te decepcione. Cuando el otro no sea lo que tú esperabas ser. Pensaba seas. Esto. Esto es el fruto. Que permanece. Tú hoy. Hoy. Tú puedes empezar. A arraigarte. A poner tu vida en la tierra buena que es Cristo. Como Él. Una semilla. De vida nueva. Que creciendo. En la fe. En la iglesia. En la comunidad cristiana. En el cenáculo. Donde baja el Espíritu Santo. Tú puedes dar este fruto. De la vida nueva. Oké.